Estas cosas empiezan como un sueño, un sueño a partir de una realidad con la que ya se estaba en contacto, con la que coincidimos Javier y yo, una realidad de cooperación en América Latina, la Angulherat, la experiencia de relación con personas que venían de allí. Y fue el caer en la cuenta que la Compañía de Jesús tenía también algo que aportar en ese mundo y que una institución, una organización como Alboam podía estar presente haciendo esa mediación entre la Compañía de Jesús y la sociedad civil. Una organización que había nacido inicialmente, por la idea de unas cuantas personas, el apoyo de la Compañía y de Jesuitas, cuando se incorporan nuevas personas a trabajar, se entra una dinámica nueva de, esto es una construcción más amplia. Como un discurso de identidad, un discurso de palabras clave que nos ayudaban a ir configurando. Pero luego empiezan a aparecer conceptos como construcción de puentes, como plataforma de encuentro, que se van cristalizando en las distintas planificaciones que se hacen. Esa concepción de la cooperación es muy dialogante, muy desde las personas, desde abajo. Yo creo que se incorporó a personas muy buenas. Fueron años especialmente duros y yo creo que a mí desde luego me dio, me abrió mucho la esperanza el tema de cómo el equipo recibió la noticia y cómo fuimos capaces de hacer realidad eso de que somos un equipo. Y hubo un compromiso, hubo un compromiso por parte de todo el equipo por sostener las prioridades, por hacer esfuerzos económicos, probablemente con menos iniciativas, pero sosteniendo las más importantes. La experiencia de vulnerabilidad también nos ha permitido acercarnos más un poquito a lo que viven cotidianamente millones de personas en todo el mundo. Los jesuitas en España se reorganizaron. Coincidió entonces que Albuán pasó de depender de la provincia de Loyola, que era como el ecosistema en el que habíamos nacido, a formar parte de un proyecto mucho mayor que denominaron Provincia de España, que abarcaba otra serie de provincias jesuíticas. Nos planteó un primer desafío que era trabajar mucho más en consonancia con las otras organizaciones de los jesuitas en España, organizaciones sociales y especialmente con las del área de cooperación y ahí en concreto con Entreculturas. Creo que Albuán estos años ha profundizado sobre todo en tres elementos, en el trabajo en género, en la apuesta para justicia socioambiental y en lo relacionado con una cultura de la hospitalidad. Todo ello siempre en red con otras entidades. A nivel de género me parece que sigue siendo súper pertinente abordar esa cuestión y como siempre, como hace Albuán, no sólo abordando la cuestión en los lugares más allá de nuestras fronteras, sino también en nuestra propia realidad y con toda la vocación educativa que tenemos el programa de Mujeres en Marcha África, que es un programa que para mí es un símbolo de lo que se puede hacer en alianza con las distintas personas y entidades que forman parte de la plataforma que es Albuán. Cuando hablamos de justicia socioambiental hemos seguido desarrollando toda la campaña de TLC y yo creo que en estos últimos años hemos profundizado más en la parte de la incidencia pública e incidencia política. Ahí seguimos trabajando con Comparte, es una red con la que Albuán está aliada y de la que formamos parte desde hace muchos años, una red en América Latina y trabajando por el desarrollo económico alternativo. La Amazonía era un lugar muy simbólico para Albuán porque está presente desde los inicios a través del Saipe y de la zona del Alto Marañón, que es el pulmón del mundo y que tenemos que trabajar por defenderla y protegerla. Y luego, bueno, si hablamos de hospitalidad, sentir y percibir un poco más qué es eso de ser migrante, de salir de tu casa corriendo, atravesar fronteras diversas y anhelar llegar a un lugar donde vivir mejor. Ese es el Albuán que está trabajando ahora por el desarrollo humano en tantas partes del mundo y también aquí, porque algo que se subraya cada vez más es que estamos totalmente conectados, ¿verdad?, nuestra vida y nuestro desarrollo digno depende de toda el resto de la humanidad. Estas cinco grandes lupas que tienen que ver con garantizar el acceso a la educación universal, todo lo que tiene que ver con la justicia socioambiental, todo lo que tiene que ver con la equidad de género, lo que tiene que ver con garantizar la participación, verdad, la ciudadanía global y todo lo que tiene que ver con la dignidad, la protección de la dignidad de las personas y familias refugiadas e inmigrantes en todo el mundo y también aquí. Cada vez más estas cinco causas justas tienen repercusiones en lo local. Estos 25 años también nos están ayudando a agradecer, queremos agradecer, agradecimiento pues a todas las personas, instituciones, empresas, el trabajo estratégico que tenemos con Entre Culturas, nuestra organización Jesuita Aliada. Y quisiera terminar pues con unas palabras del Papa Francisco, allí donde estéis, llevar esperanza y que es lo que quisiéramos también ahora devolverle a nuestra sociedad en el País Vasco y en Navarra. Agradecimiento y esperanza. Gracias por ver el video.